¡Ay, mi amor! ¡Qué divina! ¡Las luces! ¡Ay, el tema! ¡Todo precioso! ¡Tan romántico! ¡Tan linda! ¡Te amo! ¡Con tu corazón! ¡No, por favor! ¡No me arruines este momento! ¡No, no! ¡Cómo amo este tema! ¡Me encanta! ¡Ay, es tan romántico! ¡Qué bueno! ¡Hagamos como Titanic! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar!